Hace tiempo que siento lo mismo Hace tiempo yo sigo el instinto Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando me das así Huelgas con mis sentimientos Y no me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Si me miras pareces distinto Y tus ojos me hacen pensar Que hace tiempo tú me dejaste de querer A mí me gusta cuando me das así Huelgas con mis sentimientos Y no me lo puedo olvidar Hace tiempo que me dejaste de querer Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Nada sin él De él, de él Me gusta Y si me siento triste, cariño A mí me gusta cuando bailas así Y si me siento sola, cariño Y no me gusta que me trates así Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, yo no puedo sin él Es banal, es banal, yo no puedo sin él No, no puedo esconder, no soy nada sin él Me gusta Me gusta Me gusta Es banal, es banal, yo no puedo sin él Cuando bailas sexy, cuando bailas sexy Sexy Sexy, sexy, sexy Cuando bailas sexy, sexy, sexy Amén me gusta cuando baila saucy Saucy, saucy, saucy Cuando baila saucy, saucy, saucy Gracias por ver el video Gracias por ver el video